Buenos días. Bueno, hoy nos toca hablar de marcomaciones genitales, que son temas que habitualmente son temas muy especializados para ginecólogos formados, pero como estas patologías se pueden complicar y entrar a la paciente por guardia, es bueno que tengan un conocimiento general de las mismas para no vayan sorprendidos y lamentablemente poder cometer hiatrogenias. De alguna manera, el objetivo es que ustedes conozcan las alteraciones anatómicas más comunes de desarrollo del aparato reproductor femenino. Es imposible en 30 minutos poder abarcarlas todas y que tengan un concepto general. Por ello, vamos a necesitar que usted repase lo que ya vieron en la primera clase de inmunología, y si no lo vieron muy detenidamente vayan a los libros del primer año, donde tienen todo el desarrollo del aparato reproductor femenino, en la cual verán fundamentalmente que el desarrollo del aparato reproductor femenino está compuesto, por un lado, por el ovario, que tiene su desarrollo insuficiente, luego el bonaducto, que es trompa, útero y vagina, y saber que la vagina se desarrolla, pues fundamentalmente, es parte del constructo de Müller, es más de la mitad de su trayectoria, y es la parte inferior por el senado d'Arc. Esos son los conceptos básicos que tienen que tener, pero por favor repasen, vean los dibujos, para entender mejor un poco los conceptos de la clase. ¿Cuándo se va a encontrar un ginecólogo, o ustedes mismos, con una malformación genital del aparato reproductor? Bueno, fundamentalmente el nacimiento, obviamente, porque ahí es cuando aparecen las anomalías anales, urinarias, genitales, y quién las ve, las ve, el neonatólogo. Es un diagnóstico muy simple, muy crudo, está frente a él, las alteraciones anatómicas forman al frente de la vulva del aparato reproductor. Así que esto, obviamente, se resuelve en los primeros momentos del nacimiento, con el cirujano pediatra, con el psicólogo infantil, con el, por supuesto, el neonatólogo, y se resolverá el acuerdo a la patología. Y todo ocurre completamente normal, se hace el examen de la recién nacida, en la aparato vital, anal y demás, está todo perfecto, sigue su desarrollo durante la infancia, y el segundo momento en el cual puede el médico o el ginecólogo encontrarse con los problemas de defecto del conducto de Müller son en la adolescencia, porque la menstruación no puede salir o no se puede formar por distintas anomalías que no vamos a describir. Este es el momento más crucial, el más explosivo, en el cual justamente, como les comentaba, la paciente puede entrar por guardia. Si todo está bien, la chica menstrua normalmente bien, y pasa todas sus adolescencias sin ningún tipo de inconveniente, tanto en su vida menstrual como en su vida sexual, llega a la etapa adulta, en la cual puede consultar por malformaciones del útero, por especialidad en partilidad. Así que el punto número tres lo van a ver honestamente más desarrollado en la clase de efectividad que dice la chica. Por lo tanto, en honor al tiempo, me voy a ocupar exclusivamente en el punto dos, es decir, cómo se manifiestan los problemas malformativos en la etapa adolescente. Bueno, el conducto de Müller, que son dos, ustedes recuerdan, los productos sólidos que dependen del metodermo, tienen que juntarse en la línea media, ciertos sólidos, y entonces ustedes van a ir delineando las trompas, el cuerpo uterino y gran parte de la vagina. Y luego tienen que reabsorberse como son sólidos, y agüecarse y hacer el conducto. Entonces, ¿cuáles pueden ser estas anomalías que tenga el conducto de Müller que van a producir las malformaciones genitales obstructivas? Bueno, primero la digerencia de los productos de Müller, que es decir, no hay conducto de Müller. En el conducto de Müller, ustedes comprenderán, no hay aparato. Está, que puede ser total o parcial, y ahí tienen distintas malformaciones que se van a comparar. Puede ocurrir que, al ser dos, no se unan en la línea media para conformar, normalmente el cuerpo uterino. Entonces, tendremos justamente el aparato genital doble, como se ve en los múltiples de los interiores, que tiene dos aparato genitales. Y puede ocurrir también que el Müller que va descendiendo y ese antoidérmico que va ascendiendo, para terminar de formar la vagina, no se unan, y hayan entonces fallas en la fusión glatecana. En estos tres grandes grupos, se desarrolla la mayoría de las masomas genitales constructivas en la etapa adolescente. ¿Cómo las clasificamos clínicamente? Y bueno, en forma arbitraria hacemos una rayita sobre el cuello uterino, y entonces lo que está por debajo del cuello uterino, las bajamos bajo el eje, esta les baja. ¿Por qué? Y porque de alguna manera el ginecólogo las puede, por un simple examen ginecológico, visual, o un tacto por un espéculo, hace el anto. En cambio, las altas, que están por arriba del cuello uterino, que afectan fundamentalmente al cuerpo uterino y a las trompas, ya requieren más los diagnósticos polimales. Saber que existen, saber tentarlas y ir a buscarlas, para evitar justamente complicaciones en esta situación. Empecemos por las mafuelas genitales bajas. Y aquí tenemos un, bueno, son muchísimas, pero vamos a resumir más o menos en las más comunes, que son las mafuelas genitales, que son las mafuelas genitales, la hipertrofia de labios menores, tabiques vaginales, persistencia del seno urogenital, anomalías anogenitales, agerencia total o parcial de la vagina. Tenemos alguna de ellas, las vamos a poder ver todas, simplemente para que tengan una idea general de la problemática de las mafuelas genitales, cuando están afectando la parte interior del aparato genital. Y que intentamos empezar por las más comunes que corresponden a las malformaciones del IMEN. El IMEN corresponde al seno andolero, que está salvado hasta la última vez del aparato. Ahí es cuando se abre y esta famosa cercanita, que se las trae, se mide más o menos unos 5 milímetros, que tiene toda su anatomía muy bien desarrollada. Tienen, como ustedes saben, muchísimas connotaciones. Desde el punto de vista anatómico, legal, religioso, etcétera, etcétera. Entonces, es de buena práctica médica saber fundamentalmente cómo se puede anatómicamente alterar esta anatomía. Y aquí vamos a ver nosotros, ¿no es cierto?, distintas alteraciones de anatomía. El máfilo que ustedes ven arriba es el IMEN fundamentalmente normal, en la cual, de alguna manera, tiene ese bordecito de robo, sin ninguna inconveniencia. Pero después ven, esta apertura del IMEN, tiene muchas alteraciones de anatomía. El IMEN puntiforme, el IMEN semilunar, el IMEN cliniforme, hasta llegar al máximo de este IMEN incorporado, en la cual prácticamente el IMEN está cerrado completamente, no llegó fácil. Vamos a acercar. Bueno. Algunas variantes del IMEN que no se abrió correctamente, por ejemplo, el IMEN tabicado. Acá felemente, el pediatra, quienes están consultados a revisar el aparato femenino de las niñas, pueden detectarlo en el área, justamente, pediátrica. Ven, entonces, es un tabique fibroso que está obstruyendo, de alguna manera, la entrada de la vagina. También puede… La siguiente… Perdón, Florencia está perfectamente bien, el IMEN tabicado, cuando lo diagnostica el pediatra, cuando la niña todavía no lleva a la adolescencia y hace el diagnóstico de forma asintomática, o en el caso que, lamentablemente, algunos pediatras no revisan el aparato central de las niñas, de la vulva, y entonces llega con el IMEN tabicado fibroso en la etapa adolescente, que no es fácil de ver, porque el IMEN no es fácil de ver, y entonces, obviamente, ustedes ven ese tabique, se están dando cuenta que esta chica va a tener inconvenientes para su higiene menstrual, si usa tampones, por ejemplo, o también para el inicio de relaciones sexuales, en la cual ese tabique va a producir inconvenientes para la penetración e intenso dolor. Con lo cual, esto, evidentemente, hay que conocerlo para no ser mal diagnóstico de dolor en la penetración, que ustedes saben que sexualmente se llama vaginismo, que puede tener una derivación de la tratamiento sexológico, cuando el tema, simplemente, es una maturación anatómica. Y ahí ya tenemos un primer concepto de lo que puede ser la hiatrogenia, por no conocer las alteraciones anatómicas de la paratomía. Por supuesto que el caso más extremo corresponde al IMEN imperforado, en la cual directamente está cerrada la salida de la vagina, y entonces la chica puede empezar a menstruar y acumularse la sangre menstrual en la vagina durante bastante tiempo, porque la vagina es muy elástica, por ahí pasa un chico durante el momento del parto, y el cuello uterino tiene una especie de función de finter, y aguanta bastante la presión intravaginal, pero finalmente puede ceder, y la sangre menstrual, entonces, ya invade el cuerpo uterino, esto se llama hematometra, y rápidamente, igual que se formó hematometra, cae las trompas, hematosalpi, y cae en el peritoneo, la sangre menstrual, en forma retrobrada, y ahí sí se produce una irritación peritoneal, y ahí es cuando lo identificaba, la chica puede entrar por guardia, con un mismo peritoneo ajudo, y obviamente va a tener alguna complicación, porque se forma un tumor infrombilical, que es el útero, sino de atrás, pero usted imagínese, una chica de 14 años, en la guardia, con intenso dolor de reacción peritoneal, con un tumor en la parte inferior del abdomen, si no tiene idea de que puede ser simplemente un nivel inferforado, se puede derivar de una cirugía completamente innecesaria. Aquí tenemos otro factor de hiatrogenia, que ustedes ven, por eso que vale la pena conocer este tipo de aceleraciones anatómicas. Ahí ven la vulva, con el hiper bien abombado, y la sangre menstrual, en gran cantidad, llena en la vagina. Casi, casi en forma asistomal. Se puede mucho, por ahí, menstruar, siempre una especie de peso nerviano, pero no es lo más habitual. Por supuesto, que si me he imperforado, el tratamiento es sencillo, es colocarla en posición de 3 en el BUD, y hacer entonces una apertura, y se verá que sale gran cantidad de dos días sangrando. Por eso es la posibilidad de tener un hipertiro para que favorezca la sangre. Y luego, por supuesto, habrá que hacer una pesquisa de la delante que no haya formado negociamiento de la sangre menstrual en peritoneo y un cuadro de endometrosis de la enfermedad. Bueno, es muy importante, entonces, diagnosticar las malformaciones inmeniales de octubre en la etapa premenárgica, antes de la primera menstruación. Para eso, la clásica maniobra de caprado, que es tomar con el dedo pulpa de itis en los labios mayores, que es fraccionar al vaginador, y entonces entra aire en la vagina, se distiende bien el membrana inmenial, y ahí se puede ver bien toda la anatomía a la edad especial. En el clítoris, en los labios menores, en la pesta, en el hímen, en toda su conformación, y entonces quedan tranquilos porque incluso en esta posición se puede ver a falta de la vagina, que no hay ningún tipo de alteración anatómica. La hipertrofia de labios menores, la hipertrofia de labios menores, que es un elemento anatómico de la burla muy importante, está muy bien irrigado, tiene muchas terminaciones nerviosas, es muy importante para la sexualidad, y además también cubre la entrada de la vagina, protege un poco el hímen. Tiene un tamaño medio, que es el promedio normal, pero a veces son muy chiquititos, y a veces son muy grandes, y realmente pueden producir más. Andar en bicicleta, cuantas veces voy a ajustar, tratar de vegetación y demás, y entonces a veces puede ser necesario la estirpación de cirugía plástica de la hipertrofia de labios, y dejar un labio del tamaño adecuado. Bueno, vamos a seguir este… Acá tiene las distintas técnicas de cirugía plástica para tener una idea de que… Bueno, los tabiques vaginales. Los tabiques vaginales son fundamentalmente, pueden ser… Hacemos pausa a Florencia, que se volvió nuevamente… Los tabiques vaginales pueden ser transversos o longitudinales. Los longitudinales… En esta foto, es simplemente que no se produjo la reabsorción del producto de Müller, que es la parte sólida. Como ustedes ven, es muy diferente al alique y menial, porque esto va desde el histórico hasta el cuello uterino. Bueno, prácticamente son dos vaginas completamente normales, no impide la salida de la menstruación, y por eso el paciente no se da cuenta que tiene esta formación, porque tiene dos vaginas de tamaño. Entonces, a veces se confunde porque… Se puede poner el tampón de un lado o del otro, así. Puede ser que consulten porque no está algo raro, y el diagnóstico… Entonces, simplemente será la cirugía plástica y la resección del tabique longitudinal. Mucho más complejo son los tabiques transversos. El tabique transverso, fundamentalmente, es la falla de la fusión vertical del producto de Müller. El seno endodérmico que viene ascendiendo y el Müller que viene bajando, no se unen adecuadamente y dejan tabiques, que pueden ser altos, cerca del cuello uterino, medianos, en la mitad de la vagina, o bajos, muy cerca del INE. A su vez, estos tabiques pueden ser perforados, ¿no es cierto?, en la cual tienen un pequeño orificio por el cual sale la menstruación. Entonces, estos tabiques lo que van a producir, fundamentalmente, es dolor durante la relación sexual. Porque la chica no se da cuenta por ventura normalmente, pero no puede haber una correcta penetración. Y además también pueden ser inferforados, en la cual, en este caso, va a tener fundamentalmente una retención de la sangre sexual. En el caso del perforado, como ustedes pueden ver, tiene el tabique y un pequeño orificio en el medio. Felizmente, estos tabiques son muy laxos y simplemente con una pequeña bujía de ciegas se pueden dilatar y luego, como las relaciones sexuales mismas, termina de abrirse y no hace falta mayor tratamiento quirúrgico. En cambio, en lo que son imperforados, la situación es diferente. Porque aquí, como lo mostramos en el dibujo anterior, se produce el hematocorpos, porque no puede pasar la menstruación, se produce la hematometra, el alesandro del cuerpo interino, el hematosalpin, el alesandro del cuerpo interino, otra vez el hemoperitoneo, otra vez el transport guardia, y entonces estamos otra vez haciendo el diagnóstico complejo. ¿Por qué? Porque el ginecólogo mira la parte inferior, ustedes pueden observar, de alguna manera, que el hímen está abierto, que el cálculo de la vagina está abierto, y bueno, si no saben que existen los tabiques, no hacen el diagnóstico, y la paciente puede recibir una laparotomía, una laparoscopía, justamente, por la necesaria, porque el problema está en la parte inferior. Aquí empieza a jugar un diagnóstico, un elemento muy importante, las ecografías, hechas por un buen ecografista, que conozca el hematocorpio, y entonces va a colocar el transductor en el introito, y nos va a mostrar todo el hematocorpo, como se ve en la imagen, y, en este caso, el útero está aún sin hidratar. Es decir, que el espíritu del cuerpo interino está siendo eficaz. Esto es muy importante para hacer la apertura del barrique, ¿cierto? Porque, de alguna manera, eso va a facilitar cómo vamos a hacer, finalmente, el tratamiento. Puede ocurrir, luego, que tengamos el inconveniente de que ya se produce una disgenencia del secuestro total, o puede ser tratado. Y aquí tenemos, entonces, las personas, las agerencias parciales de la vagina. Las agerencias parciales de la vagina son, entonces, diferentes a lo que hemos visto, lamentablemente, hasta ahora. Acá la situación es mucho más compleja, porque se produce un rápido manteporcos, una rápida gastometra, y acá, si es necesario, hay que frenar el secuestro. Porque acá, otra vez, entra por guardia, otra vez, se puede hacer el secuestro. Porque hay arroginia. Pidan por abajo, ya que está todo cerrado, no saben bien qué es lo que está pasando, sino saben que puede haber disgenencias o agerencias parciales o totales de la vagina, del hútero, del cuello, etc. De acuerdo a cómo fue la falla del conjunto del hútero. Y, nuevamente, tenemos acá la situación de que la ecografía va a ser fundamental para el tratamiento de esta antigenencia parcial de la vagina, en este caso del talcio inferior. En general, el ecografista nos marca cuánta distancia tenemos entre el introito y el hematopo. Y, de acuerdo a eso, haremos la cirugía plástica. La cual, no, hasta 4 centímetros de ausencia de la vagina nos permite bajar los bordes libres de la vagina hasta el introito y sus labios. Como ustedes ven, el cuadro clínico es parecido. Guardia, chica dolorida, reacción peritoneal y tumor inframbulical. Es que las malformaciones pueden ser clínicamente parecidas, pero anatómicamente muy diferentes. El abordaje también debe ser diferente. Por eso, ustedes están muy confundidos. No saben bien qué es lo que está pasando. Combine el periodo del ciclo, calmar la sintomatología, que nos siga mezclando, y luego, entonces, proceder, periodo de calma, hacer la reconstrucción que sea necesario. Estos 4 centímetros de ausencia son los que van a diferenciar fundamentalmente el tratamiento. porque no hace falta usar un inserto y la superficie faltante no es mayor de 4 centímetros. Nos permite perfectamente bien bajar el borde libre de la vagina. Ustedes ven como se ve en esa vagina. Ven que es muy diferente, aquí ven en este lado. Y, básicamente, debajo de la boleta no se ve absolutamente bien. Entonces, hay que hacer un túnel en ese espacio vacío de la vagina, con una muy buena cirugía entre la orilla y el ano, hasta llegar al hematopo. Se abre y, entonces, se puede bajar el inconveniente hasta donde ustedes quieren llegar, que es el hematopo. Se ve en la primera imagen, que se hizo la apertura del espacio libre de la vagina que estaba desarrollando. Se abre el hematopo, salen muchísimas sancas detenidas, bajan la vagina hasta el inflóito, esta es la última figura, que es de la derecha. Ustedes deben perfectamente bien, que incluso se han construido un pequeño hímen, en una muy buena cirugía plástica de la conductividad de esta vagina. Entonces, son las agenecias del tercio interior de la vagina. En cambio, cuando las agenecias son muy altas, ya nos falta mucha vagina, hay pulsar y mirar. Es para que ustedes vayan viendo que las anomalías anatómicas del aparato genital van requiriendo, de acuerdo a su complejidad, más complejidad por parte del equipo médico. Y aquí, entonces, aparece una figura muy importante, que es la del cirujano plástico, que nos va a ayudar a la reconstrucción de estas anomalías anatómicas. Los cirujanos plásticos nos enseñan que en los injertos se usa el mejor tejido, que es el que está más cerca de la anomalía, que es el labio menor, que es más cerca de la vagina. También tiene los labios mayores más próximos, y si también ese tejido es suficiente, se puede usar la piel en la región índica. Nosotros hemos tenido muchas buenas experiencias con labios menores. El labio menor, de alguna manera, tiene las características, como yo les había dicho anteriormente, es un tejido muy noble, muy irrigado, con muchas incriminaciones nerviosas, y sobre todo tiene muchos receptores al extraño, con lo cual no va a ser un tejido de plástico al terreno vaginal. Entonces se desdoblan las hojas del labio menor, como ustedes ven acá en la figura. Previamente el cirujano abrió la vagina, hizo el túnel, ven que el labio menor es muy bien irrigado, siempre con la uretra reparada por la sonda, y entonces van a unir los bordes del labio menor, van a hacer como una especie de bolsita de tabaco, y con la punta del dedo índice lo van a introducir en el fondo de la vagina, se pega rápidamente, se puede dejar también ahí con una especie de prótesis, con un preservativo con pergopor, para que se pegue bien, se la quita bien, y queda en perfectas condiciones. En poco tiempo, dos meses, tres meses, está la vagina completamente reconstruida. Bien. Concluimos en esta parte, entonces, que acá la ecografía ginecológica, y el examen de la enfermedad del conducto vaginal, deben ser estudios de la rutina en la premenar. Así como estaba la maniobra de Caprado, para la vulva, para el inflóito, para el imen, una ecografía de base antes de menstruar a los 12 años, para ver bien la vagina que esté bien abierta, para ver bien la formación del útero, e incluso, para descartar las posiciones de tabiques vaginales, una pipetita o un hisopito, va a ser realmente muy bueno el diagnóstico preventivo de atención primaria, como se trata actualmente en las chicas de crecimiento. Esto es todo un buen consejo para realizar en este tipo de anomalías anatómicas. Y así llegamos a la mapación de G3 alta, en la cual vimos que era del cuello uterino para la parte superior. Y aquí, en esta parte de las anomalías anatómicas, vemos fundamentalmente que pueden ser del útero y pueden ser del útero con la vagina. Las agerencias de las masomalías del útero, como dijimos, fundamentalmente consultan por extensidad e infertilidad. A su vez, se dividen en la anomalía del cuello y en la maquilla del cuello. Con la anomalía del cuello, a su vez, hay que tener el concepto que puede ser que no haya cuello uterino, no se formó el cuello uterino, y ahí acá no tenemos forma de adelantarlo, porque el cuello uterino anatómicamente no es simplemente el paso de la menstruación, sino que es importante por el mongo cervical, donde tenemos totalmente anticuerpos que evitan que las bacterias de la vagina parten al perito. Diferencia lo de la estenosis, que es el cuello uterino, que sí existe, pero que está cerrado, y que ahí sí nosotros lo podríamos hacer. Las agerencias del cuerpo, en su mayoría, consultan por extensidad e infertilidad. Excepto una, que es el útero doble, cuando el muro no se ha unido a la línea media, pero lamentablemente uno quedó cerrado. Por eso se llama útero bicorne o cuerno no comunica. Y finalmente, cuando ya hay la indigencia más importante del muro, no se formó el muro, pero viene la indigencia completa de la vagina. Que puede ser útero ausente, útero rudimentario o útero. Y ahí veremos entonces las diferentes formaciones clínicas. Entonces, el cuerno uterino no comunicante corresponde, fundamentalmente, al que tienen ahí el dibujo circunscrito en rojo. Son dos úteros, pero con la mala suerte que uno no se comprende. Entonces, ustedes comprenderán que cuando se produce la primera menstruación, como siempre de chicas, adolescentes, chicas, se produce una menarca muy dolorosa. Porque queda ahí encerrada hasta acá, dentro del cuerpo. Entonces, de alguna manera, ustedes ahí van a poder observar que, normalmente, la menstruación no puede salir y produce un dolor brutal. Cosa que, normalmente, no debería ocurrir porque las menarcas normalmente son de poco dolor. Ciclos anaburatorios, pacientes, pacientes, colegios, o tienen las pequeñas molestias de la salida de la menstruación. En cambio, cuando es muy dolorosa e incluso ocurre la guardia, ustedes tienen que pensar que hay algo obstructivo. Por eso se llaman anomalías anatómicas obstructivos. Acá, así como la ecografía ginecológica era muy útil para las morfomaciones genitales bajas, acá la resonancia magnética nuclear es muy útil para las morfomaciones genitales bajas. Ustedes pueden ver la imagen inferior, ven una imagen quística llena de sangre, que se confunde, la verdad, la mayoría de las veces un médico piensa que es un quiste endometrócito de ovario. El tratamiento es el mismo, o sea, lo de la patofía, y ahí pueden encontrarse con el cuerno no comunicante, y se estima su totalidad, y queda un cuerno bastante desarrollado, muy útil, y sin ningún tipo de inconveniente para su futuro. Esta es la única alteración ulterina que tiene sus imágenes de patología fundamentalmente en la etapa adolescente. Todas las demás van a resultar más. Si la gerencia es completa, y además del útero y la vagina, ¿por qué? Porque hay una digerencia del Muller, no hay Muller, se produce una de las malformaciones más graves que la patología femenina, llamada malada malformativa. La compañía recibió Rovizansky, que fue un factor de 8.0 vato, y Kusterich Hauser dio la formación clínica. Y obviamente puede estar presentado por una vagina corta, porque el seno urgenital sí se conforma. Es una falla del Muller pura, no del seno urgenital. El útero puede estar de distintos tamaños, chiquitito, rudimentario, en 10 por ciento, produciendo efectos de problemas sexuales. Muy frecuente las anomalías psicológicas, no hay riñón, es un riñón unilateral. Se puede acompañar en el 12 por ciento por anomalías eléctricas, anomalías sonorectales, están descritos, también pacientes. Pero la verdad, la gran mayoría son chicas completamente sanas. Como ustedes ven ahí en el dibujo, tienen dos pequeñas trompitas, los ovarios que tienen un desarrollo completamente independiente, con su locura están completamente desarrollados. Por lo cual son chicas que no tienen ningún inconveniente desde el punto de vista del desarrollo general. Porque tienen bien los ovarios, tienen bien los estrofios. Tienen bien la somatotrofina, tienen bien los astrógenos. Por lo cual tienen buena altura, tienen sus mamas bien desarrolladas, tienen el vello cubiano, el vello muscular. Simplemente no tienen menstruación. Por eso el ginecólogo, en cierta formación clínica y endocrinológica, cuando viene a consultar por falta de determinada menstruación y tiene el cuerpo del genotipo completamente desarrollado, ya sospecha ahí, sobre todo cuando hay ningún tipo de síntoma, que hay una malformación lamentablemente de la parácter mental en su consulta. Hay una resonancia magnética. Ustedes pueden ver que tienen la vejiga, por lo tanto el diagnóstico clínico es sencillo, porque el médico ya en la primera consulta puede hacer el diagnóstico. Ustedes comprenderán acá lo difícil hacer, hacer la devolución, ya no. Y aquí ustedes tienen que tener en cuenta que es imposible eso aportar a los adolescentes que ustedes le digan así alegremente, que no tiene vagina, que no tiene útero, que no va a poder ser las razones sensuales, que no va a formar la menstruación, que no se va a poder desbalazar, que es absolutamente imposible. Entonces tiene que ser, es todo un arte médico, es casi toda una clase para explicar lo único que se hace, pero ustedes tienen una idea que es un hecho grave, muy grave, para los adolescentes imposibles de los padres, y que hace falta un arte médico en la devolución, y ofrecerle lo mejor posible que tiene la vagina. Ya vimos que la vagina se puede reconstruir, por lo tanto tenemos un gran avance, ella puede tener relaciones sexuales, ella puede tener pareja, y hemos avanzado en sentido mucho con respecto a ella. Ya dijimos que la vagina se puede injertar, incluso con los injertos, como les decía antes, anteriormente con los labios menores, pero también tenemos injertos de piel, de colonos y mollos que les gustan a nuestros mamás pediatas. Bueno, este tema no es para ustedes fundamentalmente, lo que importa es que ustedes sepan que se puede hacer injertos de muchos tejidos, y reconstruir la vagina y salir perfectamente bien la vida sexual normal. Pero, es bueno saber que también, si tenemos un seno oscuro genital, desarrollado de dos centímetros, empezar siempre por los métodos incruentes, que es la dilatación vaginal, por decirlo, método muy antiguo, yo escribí yo Frank en el 17, y que es muy útil, porque entonces no hace falta usar ningún tipo de dilución. En este caso, el método de Frank, se usa modelos de acrílico, que se mandan a hacer, de más o menos un centímetro de base, hasta tres centímetros más ancho, de doce centímetros de largo, con punta roma, y entonces se le explica al adolescente cómo hacer los ejercicios, más o menos dos o tres veces por día, en lugares íntimos, se explica cómo es la dirección que tiene que tener el modelo, y la mina con su mano derecha, introduce en el seno genital, y va haciendo una presión sostenida, durante 20 minutos, dos o tres veces por día, el tiempo que se ponga, y si es una adolescente que entendió el tema, apuntada psicológicamente, apuntada por nosotros, en seis meses, logra realmente, dilatar su base. Ustedes ven ahí, en la foto, una vez, en el tratamiento, en la coleta, en el acrílico, producido al mayor, completamente. En la otra figura, ven, se ha colocado en el espéculo, una vagina. Siempre se empiezan doce, por lo menos, incluso. ¿Sí? Acá, de vuelta, se volvió. Entonces, las cuatro imágenes, del mito. La fase de fusión lateral, del constructo de Müller, es decir, ya cuando no se unen bien, en la línea media, pueden ser obstructivas, y no obstructivas. Las no obstructivas, es decir, que el Müller no se unió, en la línea media, van a consultar, por la enfermedad, e infractiva. Entonces, nos vamos a ocupar, de las obstrucciones. Y, así como vimos, que había un síndrome, de Rocky Tanki, acá, vemos un síndrome, también, de Hitler, por Wunderlich, Perlin y Werner, en realidad, en la parte clínica, que es, el útero doble, con el vaginal. Es decir, cuando, vaya a la fusión lateral, tenemos un útero, un asalto, que está el doble. Acá, tenemos el útero, izquierdo, perfecto, la vagina izquierda, perfecta, abierta, pero, lamentablemente, del lado opuesto, está cerrado. Tenemos el útero, tenemos la vagina, con la más fuerte, que está cerrada. ¿Eh? Este es el síndrome de Wunderlich. Entonces, ¿qué va a formar? Primero, una hematometra, después, un hematopolfos, después, un hematopolfos, el hematopolfos, como siempre se explica anteriormente, y finalmente, hemos peritoneo, y otra vez, entra por guardia, otra vez, con el suporo uterino, intraumbilical, y acá, el diagnóstico, realmente, es muy difícil, porque el médico mira que la chica está centrando, observa que está perfectamente abierta la vagina, y no entiende qué es lo que está pasando, y aquí sí, se hace mucha diatrogenia, y no se conoce este tipo. La parotomía, si usted va, imagínate lo que va a encontrar, va a salir la pelvis, un útero lleno de sangre, mucha sangre en la calidad, una trompa completamente dilatada, y se puede empezar a hacer muchas diatrogenia. Como siempre pasa en la medicina, lo que no se conoce, es imposible, sabiéndolo, entonces las cosas son diferentes, obviamente. si el médico está muy perdido, frena el ciclo, frena el ciclo, y puede frenar con la pseudo-gesterción, con profundidad, quitágenos, o usando los análogos de GTRH, y después, entonces un buen diagnóstico, encima de tranquilidad, para hacer la reparación correspondiente. Acá se ve, en la resonancia magnética, ustedes pueden ver bien, las tres cavidades llenas del sangre, el enotocorpo, el enotocorpo, el enotocorpo, el enotocorpo, que es típica, en esta imagen, es típica del tumor de Wunderlich, y la chica, pasó muchísimo tiempo sin síntomas, hasta que esto llevó a su punto de explosión, puede haber un spot intermenstrual, si se rompe un poquito a la pared, a través de la vagina, o si no, directamente, por un tumor de desastornos de la vagina. El diagnóstico, un poco de repetir, es por una análoga magnética. El tratamiento, como ustedes comprenderán, si bien el cuadro es muy ruidoso, es espectacular, está por la guardia y demás, simplemente, es la apertura, antes del tabique, por vía vaginal. Así que, si ustedes, yo tengo una cosa más sencilla, si ustedes conocen el tema, ven por vía vaginal, que durante nuestro cuerpo, que está a presión, se hacen una apertura de ese tabique, frena completamente, la sangre neutra detenida, siempre es conveniente, que un equipo, con la paracopía, observe por dentro, cómo está la situación, limpia toda la sangre neutra de la acumulada, mientras el equipo, que está trabajando por vida perineal, va haciendo la apertura del tabique, de la acumulada. Acá, a diferencia de los bitanquis, el diagnóstico es muy complejo, y el diagnóstico es muy sencillo, ¿eh? Fíjense ustedes que diferencia entre uno y otro. Cuando, los problemas son del cuello uterino, felizmente, poco frecuente, estamos en la diferenciación, entre agenesia o estenosis. Miren ustedes, hay distintas alteraciones anatómicas del cuello uterino, y ya dijimos que cuando no hay cuello uterino, que sería la última imagen, de la izquierda de ustedes, no hay cuello uterino, hay que hacer entonces la explicación del cuerpo uterino, porque no es formalismo. La imagen que está arriba de esta, ahí se ve entonces el cuello armado, pero es armado. Entonces, en ese caso, sí se puede hacer. El cuadro, por supuesto, es muy agudo, porque hasta el cuello uterino, tiene la primera menstruación, y el bústero se llena fácilmente, interesante, ven que los cuadros físicos son todos parecidos, ¿eh? Se entran por guardia, con tumores uterinos, dolorosísimos, y los puede tomar realmente de sorpresa, una famosa, esta es la magia anatómica. Acá está una chiquita de 13.16 años, una gran hematometra por etenosis de cuello uterino. El diagnóstico lo mismo, resonancia magnética, fue con la siete dimensional, y acá es muy importante que el técnico nos diga exactamente si el cuello está presente o no está presente, y si está presente, si está abajo. Entonces, ahí vamos a poder actuar con tranquilidad, para ver exactamente qué es lo que podemos hacer. Bueno, las conclusiones, ¿no es cierto?, de las promociones genitales de la adolescencia, y voy a hacer un rapidísimo repaso para que tenga usted su idea, es pensar en su existencia, ya con eso tenemos la plaza ganada, que usted incorpora en sus conocimientos, y le toca a estas chicas, que están por guardia, los ponen entonces en amenaza de sí, ¿cierto?, pero evidentemente lo más útil es la prevención, por eso desde la Sociedad Argentina de Ginecología Infanticurina, con una especialidad, la ginecología de niños y de adolescentes, es hacer el control de la premenal, como de la decaprano, unas buenas tecnologías antes del menstrual, descarta los cariques vaginales, y todo esto se hace el diagnóstico antes de la primera menstruación, excelente, sería excelente. Saber también que hace falta un equipo interdisciplinario, porque el ginecólogo solo no puede abarcarlo, hace falta el cirujano plástico a veces, a veces el neurólogo pediatra, a veces el cirujano infantil, y siempre es bueno tener a mano una psicóloga, que es una hosta de matemáticas genitales, porque obviamente, lo que estamos hablando, nada menos en plena adolescencia, es la alteración del esquema corporal. Por eso, además de corregir el defecto anatómico, hay que ocuparse de la vida psicológica, que siempre produce este tema, en la adolescente de Ginecología. Bueno, fue una frase un poquito rápida, el tema muy complejo, pero como yo le dije, la intención simplemente era que ustedes tengan idea de la existencia de estas anomalías anatómicas, para poder incorporarlas en el tratamiento médico, y no producir lo que dije anteriormente, la no deseable gastronómica. Los tratamientos, y los diagnósticos diferenciales, es el tema más para el especialismo. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, ahora para terminar, hacemos un pequeño repaso, con las preguntas más básicas, que ustedes pueden, este, dilucidar. La primera pregunta, el hímenin perforado, se produce por una falla. del no descenso del producto de Müller, falla en la conformación del seno endodérmico, falta de cierre de la cloaca, que es la vagina y la uretra, la vejía aún no separada, o por la persistencia de la hormona antipulénea. Esa sería la primera pregunta, para que la vayas pensando. La segunda pregunta, en la genencia vaginal, parcial de la vagina, ¿cuándo colocar un injerto? Lo colocamos en todos los casos, nunca es necesario colocar un injerto, cuando falta más de 4 cm de vagina, o si se produce un hematocorposagudo en la vagina. Entonces, ahí tienen la segunda pregunta. La tercera pregunta, la mejor conducta, ante una genencia de coiruterino, es la apertura quirúrgica por vía vaginal, la apertura quirúrgica por vía laparoscópica, y tratar con bujías de Heger, o estirpar el cuerpo del mundo. Bueno, vamos a esperar un minutito, así ustedes las piensan. La número uno, el hibirin perforado. La número dos, la genencia, la genencia parcial de vagina, cuando colocamos un injerto. La número tres, la mejor conducta, ante una genencia de coiruterino. Te doy todas las variantes, a veces, decisiones. Esta, preguntas, son como motivo de examen, sino simplemente para que ejerciten, los conceptos que les di, un poco rápidamente. el hibirin perforado. El hibirin perforado, se produce por una falla, en la conformación del seno endrogral. Y como habíamos dicho, fundamentalmente, la última parte de la vagina, le corresponde al seno endrogral. Todo hasta el conjunto del hibirin perforado. En la genencia parcial de la vagina, porque, vamos a colocar un injerto. Como les dije, cuando falta más de 4 o 6 puntos de vagina, ya no podemos defenderla, hay que colocar un injerto en la parte faltante de la vagina. Y en la tercera, como les dije, cuando hay una genencia de coiruterino, la vagina, nos va a quedar más femello que el espado. El pequeño cuerpo del útero, que no tiene el cuello, porque no tenemos forma de unirlo a la vagina. Lo que vamos a unir, vamos a producir muchas diastrojeñas, porque las antenas van a entrar directamente a la cabina del perforado. Si fuese una astenosis, sí, lo podríamos hacer. Bueno, espero que les haya sido de utilidad a la clase. Este... Y... repasen la embriología. Les voy a dar mucho agradecimiento a los temas que decimos. Muchísimas gracias.